No me van a convencer Que solo libre quiero ser No me van a convencer Natural, siento solo en esta soltera Con una luz que me pueda guiar A sentirme en libertad Natural, siento solo en esta soltera Con un lugar que me pueda guiar A sentirme en libertad Hemos llegado a seguir Si quieres puedes seguir No tengas miedo a vivir No tengas miedo a morir Escucha bien la música natural Que fruta en el ambiente Que muestra la verdad Solo en tu mente Vas a encontrar La libertad de la que habla el rastamantia No me van a convencer Soy libre quiero ser No me van a convencer Natural, inaceptible y solo en esta soltera No me van a convencer Natural, hoy es el día para comenzar Ríos y montañas de veracidad Por buscar tu libertad Te hemos llegado hasta aquí Si quieres tú puedes seguir No tengas miedo a morir No tengas miedo a vivir Escuchar en la música natural Levantan el ambiente y te muestran la verdad Solo en tu mente vas a encontrar La libertad de la que habla el rastamán